¡Hola amigas! ¿Quién más ama todas las decoraciones navideñas? Pues sí, en este video, amigas, quiero compartirles ideas diferentes para estar decorando la mesa del centro en la sala y muchas ideas, por supuesto, para decorar esta navidad de 2023 que espero sea de su agrado. Voy a comenzar por colocar este jarrón hermoso hecho a mano con detalles desgastados de Potter y War. Me encanta el tono verde que tiene y estos venados serán el centro de esta decoración hermosa. Son preciosos, son súper elegantes con el tono dorado. Están sobre la esfera. Muchas de ustedes en Instagram me preguntan a veces que si los vendo y pues no, amigas. Yo colecciono todas estas decoraciones y las guardo con mucho cariño. Voy a colocar dentro de este jarrón verde estas ramas. Son preciosas. Voy a colocar, como se fijaron, esta que es gigante. Está hasta doblada y vean este tamaño. Es de Target. Es una rama de pino. Ustedes saben, la Navidad es venado. Ramas de pino. Y conforma todos estos aires hermosos y también voy a colocar estas berry para que esté presente el tono rojo que por supuesto va también a estar presente en mi decoración esta Navidad 2023. También esta mesa de centro. Voy a colocar este libro. Ustedes saben que es nuevo. Se lo estuve mostrando en un video anterior con tantas ideas e inspiración para el hogar. Me encanta este libro. Voy a colocarlo porque quiero sobre él decorar la mesa de centro con esta nueva decoración que tengo. Esta es una esfera, como se fijan, pero al mismo tiempo, vean, es como lamparita. Cuando se ilumina, amigas, es hermosísima. Me gusta muchísimo. Que parece también como una esfera navideña antigua. Tiene la parte del tope. No es como tono plata bien, bien brillante, sino como envejecido. Y justamente al lado otra esfera, pero que es una vela. Pues sí, tiene un olor exquisito. Es de estas nuevas decoraciones navideñas que tengo. Me ha súper encantado y voy a colocarla aquí. Y en la parte de abajo, esta mesa como tiene dos, la parte de arriba cristal y la parte de abajo también tiene madera. Voy a colocar una revista de la temporada con tantas decoraciones. Ustedes me estarán diciendo qué les parece esta decoración para la mesa de centro con tonos tradicionales verde, rojo, el dorado. Y para las que aman el rojo en Navidad y las tradiciones, así como yo también las amo, díganme si les gusta más, en vez de berry, las noche buenas. Amigas, estas son las flores tradicionales de la Navidad. Yo amo las tradiciones. También, por supuesto, incorporar decoraciones modernas, decoraciones novedosas, pero evidentemente que nuestras tradiciones son muy importantes. Y les brinda esta idea para las que les gusta ver más su casa al estilo navideño tradicional. Díganme si les gusta más con las berries, que también son preciosas, yo las amo. O si para ti te gustan más las noche buenas. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, but I'd take a ride. And soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lame. His fortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got up start. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh. Y hablando de decoraciones modernas, de estilos ya más novedosos, esta segunda idea de decoración de la mesa de entrada para esta navidad 2023, va a ser con esta bandeja que es de Pottery Barn, ven que es completamente de ratán, voy a incluir ramas, pues si, pueden ustedes estar colocando diversos estilos de follaje yo tengo estas ramitas, las abrimos bien para que cubran como la bandeja y se ve que está presente como ramas y también lo natural del ratán sobre estas ramitas que me gustan muchísimo, por cierto estas las tengo de Michael's son muy bonitas, tienen como piñitas si se fijan bien voy a estar colocando este venadito, algunas de ustedes me dejaron unos mensajes muy graciosos de este venadito y pues voy a colocarlo, tiene este estilo más moderno, como un estilo así escandinavo o minimalista y estas esferas vean que belleza amigas, me tienen encantada el tono ámbar que tienen como brilla, la luz como se refleja, también voy a estar poniendo estos preciosos pongranes que ustedes sabrán que las granadas además de comprarlas porque son de temporada ustedes saben que también tenemos un gran árbol lleno de granadas en nuestra casa, voy a incluir estos candelabros y el objetivo es hacer, hacer amigas con un arreglo completo dentro de esta bandeja que luzca con variedad de estilos también voy a incluir esta piñita navideña está súper hermosa y que se vea lo natural que se vean ya tonos como ven el verde los tonos dorados que sea como un bosque también tengo estas otras esferas que están preciosísimas es cristal transparente y voy a hacer un arreglo como moderno también que se vea bien acogedor que se vea la navidad porque por supuesto si en el centro de este arreglo navideño tenemos esferas navideñas esto es navidad pura estas estas velas aquí estaba pasando trabajo poniéndolas ven que tienen como forma de pinito navideño hermosas y también estas ramas me tienen encantada porque son tan diferentes y en esta decoración se fijan que hay metal que hay cristal en la parte de abajo de la mesa de entrada voy a colocar esta frase del libro de la autora que me gusta muchísimo y además de eso que está acorde con los tonos de la decoración porque esta también es una decoración neutral como se fijaron amigas bien amigas que les ha parecido esta decoración es una decoración diferente una decoración moderna con tonos neutrales donde está presente además mucho metal el ratán el cristal decoraciones hermosas piñas frutas de la etapa navideña el venadito esferas una decoración realmente hermosa esferas y no 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 ¡Gracias! Y esta tercera idea para decorar la mesa de entrada para esta Navidad 2023 va a ser una decoración con tonos dorados. Pues sí, voy a colocar este jarrón, es precioso, cerámica con este estilo como metalizado, endorado, hermosa esta base de Sea Gallery. Voy a colocar estas ramas, son unas ramas de Walmart que tienen un tono hermoso y pues sí, también voy a decorar con Nochebuenas o Flor de Pascua. No sé cómo ustedes les dirán, amigas, también tienen este tono dorado, único, particular porque tienen hasta como lentejuelas. Quiero decirles que voy a colocar dos de estas Nochebuenas, estas las consiguen en MyCourse, amigas, ya yo las tenía de otros años. Voy a colocar también las ramas. Las ramas son como un dorado, pero no es un dorado tan encendido, por eso voy a encontrar este tan poco plateado. Viene siendo a lo mejor como un tono platino, son hermosas. Por supuesto, como brilla muchísimo también se le cae bastante como brillo, pero esa es una característica de muchas de estas decoraciones navideñas. Tenemos que lidiar con el brillo, amigas, y pues sí. Díganme, amigas, ¿quién de ustedes va a estar decorando con tonos dorados en su hogar? Que se ve tan precioso. Voy a colocar esta base con este tono dorado. Es completamente metálica, las ramas de pino navideño que tienen al mismo tiempo, estas piñitas, y como un poco de brillo. Y dentro de este bowl, que tienen al mismo tiempo como un pedestal, voy a colocar esferas navideñas. Pues sí, y quiero decirles que una diferencia de esta decoración en dorado, como estilo glam, es que va a tener mucho metal, cerámica, mucho cristal de las esferas también, y una decoración en dorado, una decoración bien elegante, estilo glam, pero moderno. Voy a colocar estas esferitas lindas de cristal que tengo, y entonces la base va a quedar así. Va a quedar con el verde solamente en la parte de abajo, para que haga un poco de follaje. Y encima esferas navideñas, y estas ramas que son de metal, y tienen el tono dorado, pero envejecido. Tengo las manos llenas de brillo, amigas, no sé si se fijaron. Voy a colocar este libro con ideas de decoración también hermosas, se los voy a compartir en la cajita de descripción, y pinos navideños con tonos metálicos en dorado y que se ilumina. Y ya debajo, el libro de McGee. Esta decoración dorada, quiero decirles que la amo. Es una decoración bien elegante, una decoración que es pura navidad, noche buena, pinos navideños, las esferas navideñas, los tonos dorados, que cuando llega la navidad está todo permitido a poner nuestra casa llena de luz, de brillo, de alegría, que traen estos tonos tan bellos. Y bueno, amigas y amigos, no dejen de decirme cuál es tu decoración favorita de la mesa de centro para la sala. Si tú prefieres la decoración con los tonos tradicionales, el rojo y el verde, esa decoración tan hermosa, llena de amor. Si a ti te gustó más la decoración neutral, con mucho verde pero al mismo tiempo, con mucha madera, donde se mezcla y se fusionan las tendencias modernas, o por el contrario, te gustó esta decoración con el dorado, una decoración elegante, una decoración que es puro brillo. Dime cuál es tu idea favorita, cuál pondrías tú en la mesa del centro de tu sala, qué tiene que ver más contigo, con tu estilo. Espero les haya gustado todas, me encantó brindarles estas ideas tan bonitas para la decoración esta Navidad de 2023. Nos seguimos viendo, amigas, por mi canal de blog. Les envío miles de besos, muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo video con más ideas de decoración para esta Navidad de 2023. Besos, amigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!